Ahora, vale, esto es Canary War Es muy bonito Que no lo mismo que el puerto canario O el puerto canario Sí, el puerto canario Había que abrir a muchos canarios Aquí hay un señor que se ven a tomar la ventana Ojalá se montasen Sería mucho más divertido el viaje Esto es Voy a enfocar a Kike Saluda a la cámara Kike Es guapo mi hermano pequeño Es guapo a rabiar Este es el móvil de Kike Que también está grabando Grabando, grabando Hola, hola Hola, hola Que bote más tonto Y ya estamos saliendo de Canary War A ver si vemos el Tamesis Que te ves aquí, es muy bonito Es más bonito Pero sin las obras Va, es pasión más guay Al otro lado Kike Al otro lado ¿Ves? Tu cámara me está estorbando Mi cámara Vamos, vamos, vamos Ya Ay Mira que bonito Por Dios Este vídeo va dedicado A todos mis amigos De... El vuelo del alma Porque sé que Van a ser los únicos Que van a estar A confiarlo Y ya voy a parar Porque ya llegamos Al Londres Hemos encontrado Falor edificios Todavía o no? No se ve aquí O... De aquí se ve la arena El O2 Aquella cúpula de allí Que tiene unos picachos Sí ¿No es el Excel eso? No Eso que se ve en esos picachos Amarillo es el O2 La arena Donde se hace en concierto Y pues a ver Esto es extraña Pues a ver Bueno, iba para allá Luego si eso ponemos Sí, paro allá